Minecraft, pero es redondo. Normalmente entras a Minecraft y ves más o menos algo así. Se ve normal, todo se ve normal, pero realmente cuando empiezas a ver las cosas un poco más de cerca, no los árboles, los árboles siguen siendo cuadrados, pero cuando empiezas a ver los bloques un poquito más de cerca, empiezas a notar que es redondo. Míralo cómo está redondo. No hay bloques, no hay bloques en ningún lado. Lo rompes, te da un bloque, pero realmente no se rompen los bloques. Es una cosa extraña, es una cosa rarísima. Minecraft, pero redondo. No puede ser. Mira el laguito, mira el laguito qué bien se ve. Es un laguito, pero es redondo. Ya sé, ya sé. Se me acabaron las ideas, lo siento. Se ve mucho más chida el agua. El agua sí se ve así como que un laguito. Vamos a quitar eso de ahí. Ve la montaña con las florecitas. Ve qué hermosa se ve esa montaña con las florecitas. No lo puedo creer. Minecraft, pero redondo. Otra cosa extraña que puedes hacer con Minecraft, pero redondo, es que puedes ver abajo de la tierra. ¿Por qué? Porque está un poco extraño cómo funciona. Entonces tu cabeza atraviesa la tierra. Ve eso. O sea, puedes ver todas las cuevas. Mira, ahí hay oro. Ahí hay diamantes. Hemos encontrado... Hemos encontrado diamantes. Llevo menos de dos minutos grabando y encontré diamantes con el Minecraft redondo. Obviamente, obviamente esto cuenta como trampa. Ahora, quiero ir al desierto que había un desierto por allá porque quiero ver cómo se ve en la arena. Este, voy a romper un poco de piedra. ¿Viste esto? Pasan cosas raras en Minecraft redondo. Los árboles no crecen de la tierra. ¿Está tocando? Técnicamente está tocando ese bloque de ahí. Ahora sí, ya no. Me vuelve un poco loco esto. Está muy extraño. Realmente es una cosa extraña. Minecraft, pero redondo, no tiene ningún sentido. Pero bueno, a ver. Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a romper unos cuantos árboles. Vamos a hacer una mesa de crafteo y vamos a ver si puedo encontrar... Si puedo ir a una cueva porque siento que las cuevas es lo que mejor se van a ver. Se pone... ¡Wow! Eso está extraño. ¡Eso está extraño! Una mesa de crafteo incrustada en la tierra. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer unos cuantos palitos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cosa tan extraña es Minecraft redondo? Un hacha y vamos a hacer un pico también. Y con eso, con eso estamos fenomenal. ¿Ok? Vamos al desierto. Nada más te digo porque tengo curiosidad. Me gustaría que también el mod... Ah, bueno, porque obviamente esto es un mod. No sé si lo sabías. Pero me gustaría que el mod también te enseñara árboles redondos. ¡Oh, what! Si hay árboles redondos. Nada más lo de afuera no es redondo. Está muy extraño eso. O sea, como que tienen dos capas los árboles. Una capa redonda y una capa cuadrada. ¡Ja, ja, ja! Está muy raro. ¡Oh! ¡Ve esta agua es cuadrada! ¿What? Y si lo rompo aquí, ¿se va a empezar a ir para allá? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no sigue fluyendo? ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El agua sigue siendo cuadrada! ¡Qué cosa tan extraña! Ya se metió a la cueva. ¿Y ve la cueva redonda? ¡Qué cosa tan extraña! Y hay un creeper ahí. ¡Ja, ja, ja! Vamos a la arena y vamos a ver si puedo conseguir los diamantes que vi. Porque, pues digo, sí, sí, sí. Puedo ver diamantes. ¿Por qué no aprovechar y sacar diamantes? ¡Wow! ¿Es eso lo que estoy viendo? ¿Una gran cueva en la arena? Este Minecraft está muy raro. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es una gran cueva redonda de arena. Pero normalmente la arena no se comporta así, ¿no? Normalmente la arena se caería. Está bien rara esta arena. ¿Se me va a caer toda la arena encima? ¿Oh, what? ¡Ah! Es que eso es piedra de arena, no es pura arena. ¡Oh, my God! ¡Qué raro está esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Está rarísimo! ¿Qué pasa si pongo arena? ¿What? Pongo arena, pero no sale arena. Está muy raro. Oficialmente este es el mod más extraño que he jugado. Y eso que jugué a Adelcraft. Adelcraft es la cosa más rara del mundo. Que, por cierto, si quieres verme jugar Adelcraft... Eh, no, por acá. Acá arriba. Acá arriba te voy a poner un botoncito que le puedes picar para ver Adelcraft. Pero bueno, quería decirles, si estás disfrutando este video y no estás suscrito al canal, porque tan solo el 20% de las personas que ven los videos están suscritos al canal. Si estás viendo el video y no estás suscrito al canal, por favor, ¡pum! Suscríbete. De hecho, acabo de agregar una cosa para que... Si estoy grabando y tienes la suerte de suscribirte mientras estoy grabando, va a salir así. Así. Pero tu nombre. Pero tu nombre. En lugar de que diga plechito, seas suscrito, va a salir tu nombre. Vamos a seguir cavando. ¿Dónde estaba el diamante? El diamante. Ahí hay hierro. Ya perdí el diamante. Ah, no. Está aquí abajo. Justo abajo de mí. Dicen que nunca cabes directo hacia abajo, pero creo que en este caso no está tan mal. Creo que en este caso puede funcionar porque, de hecho, estoy justo arriba del diamante y puedo ver que no hay lava. No importa, no importa. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una pala. Entonces, palitos y dos porque se me van a acabar. Se me van a acabar muy rápido. Entonces, a ver. Vamos a acabar hacia abajo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! Está bien pronto. Ve la cantidad de cuevas. Nunca me había dado cuenta de la cantidad de cuevas que hay en Minecraft. Ve. Y, de hecho, eso es todo un... un... este... ¿Cómo se llama? Una mina abandonada gigantesca abajo de la tierra. Ve esa cueva de allá. O sea, hay cuevas por todos lados. Ahí hay otra mina. Ahí hay un zombie, de hecho. Hay un aldeano ahí. ¿Lo alcanzas a ver? Ahí mero. Ahí merengues. Y si te sigues por ahí, está esa cueva, esa como casa extraña. Está súper raro. Tardo o temprano debería de llegar los diamantes. Pero ahora que lo pienso, me da curiosidad, este... esa caja. A ver, vamos... vamos a llegar primero ahí, ¿ok? O sea, estoy navegando en medio de la nada. Se siente muy, muy, muy tramposo esto que estoy haciendo. Pero no pasa nada. Ah, mira, ahí hay hierro. Necesito hierro. Está súper raro. Y ya llegué aquí. Ya llegué a la cueva. Ok, entonces, aquí tengo que hacer... tengo que hacer un pico de piedra para poder sacar el hierro, ¿no? Y para hacer el pico de piedra vamos a hacer otro de estos. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto aquí. Ok, pico de piedra, pico de piedra, hierro. Es que como que no sabes bien qué bloques son los que tienen que ser... Ve, o sea, ahí le estoy pegando al hierro, pero... Si es el hierro de verdad. Ahora vamos a romper este también. Es lo más extraño del mundo. Realmente lo estoy disfrutando, eh. Está chido. Vamos a poner mi horno por acá. Ahí está bien. Y vamos a poner el hierro acá. Y vamos a poner mandera por acá. ¡Ve qué raras están las cuevas redondas! Vamos a hacer solo un pico de hierro. Y debería de hacer también una espada. Porque uno nunca sabe en qué momento se va a necesitar una espada. Vamos a llevarnos estos dos. Vamos a llevarnos este también. Y esto lo vamos a llevar solo en caso de necesitarlo después. Bueno, vamos a ir. ¡Ah, de hecho, ahí hay más diamante! Está súper sorprendente que te dicen. Nunca cabes directo hacia abajo en Minecraft. Porque nunca sabes si vas a caer en lava. Y sí, 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 sí. O sea, hay gran posibilidad. Si no sabes qué hay abajo, pues sí caes en lava. Porque hay mucha lava abajo en la tierra. Pero aquí yo estoy seguro que no voy a caer en lava. Porque está ahí la obsidiana. Entonces puedo cavar hacia abajo sin ninguna preocupación. Y voy a llegar como todo un tramposo directo al diamante. ¡Minecraft, Minecraft, Minecraft! ¡Minecraft modo redondo! ¡Oh! ¿Qué crees? ¡Encontramos diamante! Vamos a sacar ese diamantuki. Vamos a... ¡Oh, my God! Sí. Venga, diamante. ¡Oh, sí! ¡Oh! Ok, me estoy empezando a caer. Ahí está. Ya sacamos todo el diamante. Ya sacamos todo el diamante. ¿Quieres redstone? Te damos redstone. ¡Uh! Aunque ahora estoy un poco atorado. No pensé que Minecraft redondo fuera a ser tan... tan raro. Yo... yo cuando quise hacer este gameplay... Pues no sé, me imaginé un gameplay normal. Vamos otra vez hacia arriba poniendo todos los bloques. Normal, como debe de ser. Y cuando salga la superficie voy a... a... a viajar por ahí. A ver... a ver si me puedo encontrar otro... otro... otro diamante. ¡Ve! Y ni siquiera se ve el hoyo. ¡Ja, ja, ja, ja! Está fenomenal esto. Ah, de hecho, vamos a hacernos un casquito de diamante. ¿Eh? Míralo. ¡Olé! Plechito y su diamantito. Haciendo trampa todos los días. Vamos a seguir caminando a ver qué podemos encontrar por acá. ¡Oh! Esa cueva está chida. ¡Ve eso! Es una cueva pero tiene como un... ¡Ja, ja! Tiene entrada por un lado y entrada por... Está chido esto. Me gustó. ¡Oh! Tiene triple entrada. ¡Au! ¿Viste? Eso está raro porque parecía como que podía caminar por ahí... ...pero realmente no. Mira, ya va a amanecer. Ya va a amanecer y puedo hacer una casita por aquí. Ahí arriba de esa colina se ve... se ve chido para hacer una casita. ¡Hola, Enderman! ¡Hola! Te voy a matar. ¡Oh, my God! Me va a matar. ¡Oh, my God! Me va a matar. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice...? ¡No lo sé por qué lo hice! ¡Oh, my God! ¡Qué fail! Bueno, no importa. Está... está cerca. Todas mis cosas están sanas y salvas. Tú no te preocupes. A ver, por aquí deben estar mis cosas, ¿no? Por... Este árbol fue este árbol en el que me... Ok. Quiero mis cosas. Eso es lo único que me interesaba. Gracias. Está todo aquí. Aquí está todo. Perfecto. No pasa nada. Tendremos que matar a ese Enderman, ¿eh? Lo debería de matar nada más porque me asesinó. Pero creo que ya desapareció. Eso no me gusta de los Enderman que desaparecen. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir nuestro camino. Después de ese pequeño fail. No podría ser un video mío sin un pequeño fail. Ok. ¡Au! Vamos a tirar unos cuantos árboles. Vamos a salir por aquí. ¡Oh! ¿What? Hay una cueva ahí escondida. Minecraft redondo es algo muy raro. Ya sé que traigo comida, pero me da flojera cocinarla. ¡Oh! Encontramos una aldea. Eso es mejor. ¡Oh! ¡Wow! No, 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 no. No me quiero acercar ahí que me voy a morir. Pero tengo que ir por comida y ver esa aldea. Las aldeas sí son cuadradas. Se siente bonito ver algo cuadrado en este juego. El desierto se siente mucho más real, la verdad. ¡Oh! Un gatito. De hecho, traigo un salmón para el gatito. A ver si me quiere amar. Hola, señor gatito Michi. ¿Por qué los gatos me tienen miedo siempre? ¿Sabes qué? Vamos a conseguir un poco de esto. Me gusta que las aldeas siempre tienen comida. ¡Oh! Ve qué bonito está ese gato. ¡Wow! Nunca había visto un gato así. ¡No! ¡Oh! ¿Por qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Oh! Mira. Botas. Nice. Vamos a comer los pan para pasarnos el susto. Lo siento. ¡Oh! Mira. Un gato cálico. Ven. Ven. No. No quiso ser mi amigo. Está gigante esta aldea, ¿eh? Normalmente las aldeas son más pequeñas, ¿no? Oh, sí. 48 gazas de pan. Ya no necesitamos más pan en todo el video. Ya no volvemos a necesitar pan nunca jamás. Ok. Vamos a romper esto. Y quiero ver cómo se cae. Es que está interesante que se cae. Y como que forma nuevas formas. ¡Oh! Ya sé que es lo que normalmente hace la arena en Minecraft. Ya sé que no es nada nuevo. Pero... Oh, mira. ¿Aquí abajo qué es? No le importa. Ahorita nuestra misión es otra. A ver. ¿Sabes qué? Vamos a hacer aquí... Vamos a excavar tantito. Está súper raro esto. Está raro poder, este... Estar abajo de la tierra y saber a dónde vas perfectamente. ¡Ve qué raro! ¡Oh! ¡Es un hueso! Esto no es una casita. Esto es un hueso. No sabía que había huesos abajo de la tierra en Minecraft. ¿Bloque de huesos? No sabía que había huesos. Ahora ya lo sé. Aprendimos algo nuevo. Pensé que era un cuarto también esto. Pero no. Hay animales fosilizados abajo de Minecraft. ¿Qué le hubiera pensado? Vamos a ver ahora el siguiente... El siguiente cuartito. Que me va a tomar un rato más. Ciegar. Mira, hay más diamante allá enfrente. ¡Ah! Tienen spawners de monstruos. Vamos primero a este. ¡Ah! Es un spawner de zombies. Míralos ahí. Me quieren comer. Me quieren comer. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué creen? Los como yo. A los cinco de un golpe. ¡Pra! ¡Ja, ja, ja! Vengan, vengan, vengan. ¡Pum! ¿Quién quiere otro golpe? ¡Pum! Otro. Ahora son seis. Ahora son seis. ¡Ja, ja, ja! Está demasiado bueno para ser verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea que aquí puedes básicamente farmear experiencia de una manera extremadamente rápida. ¡Oh! ¡Mira qué suerte! Tuvimos un bebé zombie en una gallina. Según lo que me han dicho, son bastante raros. Bueno, ya no van a exponer más. ¿Y aquí qué hay? Un libro de encantamiento, protección contra fuego. Eso suena bien. Una cubeta. Eso suena también bien. Vamos a tirar esto. Mira, una armadura de oro para caballo. ¡Nice! ¡Ah! Y una silla para caballo. Eso está todavía mejor. Vamos a hacer otro pico para poder ir al otro cuartito. Y esto en lugar del redstone, que realmente no me interesa el redstone en este momento. Vámonos. Vamos al siguiente cuartito, que es el cuartito de las calaveras, de las calacas. Vamos a ver qué tal. A ver si sale algo mejor. Yo pensé que me iba a salir como armadura de diamante o algo así. Bastante mejor que lo que me salió, pero pues no. Al parecer. Al parecer eso es lo que hay. Ah, no. Mira, este no es de calacas. Es de arañas. Hola, señoritas arañas. ¿Cómo están? No me mates, por favor. Vamos a romper esto. Antes de que cualquier otra cosa suceda. ¡Au! Mira, ahí hay más diamante. Hay diamante en todos lados. Ya vi que no es tan raro. Más bien, está pegado a las cuevas. Si estás en una cueva, estás bien. El gameplay más emocionante de Plechito. Rompiendo piedras durante 8 millones de años en Minecraft Redondo. A ver si no caigo en un lago de lava. Esto probablemente me está trolleando y es un lago infinito de lava, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Me están trolleando. No es por aquí. No es por aquí. Sal, Plechito. Oh, tengo que guardar. Tengo que guardar mi pico. ¡No! Tanto trabajo para llegar a morirme de esa manera. De la manera más tonta en el mundo. No lo puedo creer. Plechito del fail. Oh, my God. Si hubieras visto la cantidad de tiempo que pasé picando ahí. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Es un video bastante corto. No sé qué más se puede hacer con Minecraft. No sé. O sea, Minecraft Redondo, pues, es algo raro. Mira, o sea, puedes escapar. Puedes escapar una cueva. Puedes escapar una cueva redonda. Pero es todo lo que puedes hacer. Y puedes hacer trampa. Eso también. Eso también. Hacer trampa siempre es bueno. Mira. Acuérdate. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Me ayuda muchísimo. Y nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Minecraft Redondo. Te odio, Minecraft Redondo.